O sea, ¿qué manera de preguntarlo? Adoramos a Domelipa, pero sufrimos por ella cada vez que abre su boca además, sin saberlo, por supuesto. Porque ¿a quién le gusta que se ventile su vida íntima y que todo el mundo lo sepa? ¿Cómo dar pistas de un posible embarazo? ¿Y que además el bebé llegara a ser de un exnovio? ¡Con el que recién terminó! Ya saben de quién hablo, ¿verdad? Si quieres saber las verdaderas razones por las cuales Domelipa y Rod Contreras se separaron, no te pierdas ni un minuto de este video. ¡Ni uno! Pero antes, un simple recordatorio de cómo participar en nuestro nuevo sorteo. Vamos a estar regalando un iPhone XR o el nuevo iPad mini. Queda totalmente a tu elección. Lo único que tienes que hacer es dejar un like, comentar la palabra clave, suscribirte y activar las notificaciones para poder participar. Y sí, es realmente así de simple. Te aseguro que te dejará boque abierto lo que escucharás a continuación. Bueno, empecemos por lo último. Desde Navidad, corrían los rumores de que el dúo Rod Lipa estaba separado. Pero ellos insistían en que era únicamente por las fiestas, por la distancia, pero no a nivel sentimental. Sin embargo, en este en vivo, la respuesta de Domelipa nos deja fríos. Dome se ve evidentemente dolida. O mejor, deja escapar su ira cuando le hicieron esta pregunta. Mira detenidamente su cara. Es obvio que se trata de una infidelidad de Rod. ¿O varias? ¿Sabías que cuando una persona contesta con rabia o ira es porque está herida? En realidad, nadie sabe mucho al respecto. Pero fue el propio Rod Contreras quien, a través de unos tuits que rápidamente eliminó, puso en evidencia que habían serios problemas entre él y Domelipa. Todo comenzó con unas imágenes que se filtraron en internet, en las que se le ve bailando muy pegadito, con nada más y nada menos que con la sex bomb Kim Chantal. Además, miren el momento exacto en el que Rod aparta la cámara porque sabe que está haciendo algo muy mal hecho. Y sí, ya sé lo que estás pensando. ¡Hombres! Y si me preguntas, tal vez sea mejor para Dome. La verdad, para nadie es agradable ver las pruebas de una infidelidad. Ya sabes lo que dicen. Ojos que no ven, corazón que no siente. Además, su último tuit, del 14 de enero, es otra indirecta para Rod. Tú lo dijiste, no yo. Contestándole a él su tuit en el que escribió claramente hacia ella, te deseo lo mejor. Tuits van y viene, enredando cada vez más este triángulo amoroso. Y para echarle más leña al fuego, el comentario a Mon Pantoja, eso de andar rogando, encendió polémica en TikTok. Pues todos empezaron a decir que era una indirecta para Dome, aunque ella aclaró que era realmente un consejo que estaba dando a sus seguidores. El que está feliz con la noticia es su ex, y hay pruebas de que pueden estar acercándose más de lo que cree. Pues en uno de los últimos videos de Dome, le comentó con una carita de asombro. Rod no se queda atrás y también le comenta, claro, si se deja tomar ventaja del ex, puede que lo desbanquen del todo. ¿Ustedes creen que Dome Lipa realmente esté tan dolida? Los rumores han dicho que ella tiene la costumbre de usar a los hombres. No tengo pruebas para afirmarlo, pero solo sé que cuando el río suena es porque piedras trae. Hace unos días también se le vio en una foto al lado de las gemelas Ortega, con las cuales Kevlex recientemente subió un TikTok en Monterrey, mismo lugar donde reside Dome Lipa. Un poco conveniente, ¿no lo crees? Aunque a veces me confunde, ¿o sabe manejar la situación muy bien? Porque si lo que quiere es ganar simpatía y generar lástima, miren la cara de corazón roto que subió a una story, hace apenas unas horas, en Instagram 14 de enero. No quisiéramos estar en su lugar, pero es en estos días cuando más se tiene que cuidar de sus indiscreciones, porque cuando uno está tan distraído, se le pueden escapar comentarios que podría lamentar después. ¿Más a la vista de 30 millones de personas? Sí, ¿oíste bien? ¿30 millones? Que es el conteo total de sus seguidores en todas las plataformas. ¿Sea Rod un infiel y Dome Lipa tenga los cuernos muy bien puestos? ¿O sea una manipuladora y ayusada a su ex para estar viviendo justo este drama que le dé más popularidad y le haga ganar más seguidores? Estoy segura que muchos de ustedes quisieran verlos juntos de nuevo. Y dicen que, si se habla de los recuerdos de una pareja, en algún lado puede avivarse una llama. Veamos a ver si es cierto. Empiezo con un recuerdo. ¿Saben cómo inicié el romance entre Rod Contreras y Dome Lipa? ¡Ella le robó un beso! Todo empezó cuando ella me habló por Instagram y me respondió una historia, contó una vez el Rod. Él pensó que, en ese momento, la TikToker le estaba mandando indirectas y estaba coqueteándole. Después de ese mensaje, empezaron a crear contenido juntos, a distancia, y se vieron en persona a principios del año pasado, en Ciudad de México. Él le regaló una t-shirt y para agradecerle, ¡Ella le robó un beso! Esto solo demuestra que es una chica que sabe lo que quiere y que no se pone con niñadas. Si algo quiere, va y lo consigue. Es directa y decidida. Pero, ¿Quieren saber cómo fue ese primer beso? En esa primera cita o encuentro, fueron a andar en scooter. En esa salida fue cuando Dome empezó a cantar, Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Y pensé, Rod Contreras tiene que aprovechar, ella no tiene novio, está soltera ahora. Quizás lo que te quiere decir. Y bueno, yo creo que sí, porque Dome me besó de la nada. Recordó entre risas y nostalgia al Rod. Bueno, voy a dejar encendida la llama de los recuerdos a ver si funciona, y regresan. Pero mejor cambiemos de tema. ¿A que no sabían que nuestra Dome fue detenida una vez? ¿Adivinen por qué? ¡Por robo! Así como lo oyen, fanáticos captaron el momento exacto en el que Dome Lipa, junto con su ex novio Rod, eran detenidos por la policía. Este video se hizo viral, y seguramente ya lo conocías, pero lo repetimos para que entiendan que siendo influencer, no se puede ir dando mal ejemplo por ahí. Quiero decir, siendo influencer o no influencer. El momento fue captado en video por uno de los testigos, recién llegados de Cancún y robando en el Walmart de Toreo. Se escucha en el video que rápidamente se hizo viral en la red. De acuerdo con las autoridades policiales, el valor de los artículos que robaron está en un aproximado de 4.238 pesos mexicanos, el equivalente a 215 dólares. Hay quienes dicen que fue un video que se viralizó como fake news, simplemente para hacerle daño a los tiktokers, pues hubo muchos seguidores que pedían que le cerraran su cuenta. El único que salió en su defensa fue el hermano de Dome Lipa, que publicó en un tuit, dejen de culpar a personas inocentes, ellos no robaron nada, los conozco muy bien y sé con toda seguridad que nunca robarían algo. Dome Lipa y su novio, para ese entonces, nunca se pronunciaron al respecto, pero quiero escuchar sus opiniones acerca de todo lo que les conté. ¿Acaso creen que sí robaron en alguna tienda de Walmart? ¿Qué piensas de todo el drama sobre su vida amorosa? ¿Acaso está saliendo en secreto con su ex? Si llegaste hasta aquí, es porque eres un verdadero fan de esta hermosa mexicana, y quiero que comentes alguna de estas preguntas. Recuerda destruir ese botón rojo de suscripción, hasta convertirlo en gris. Activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros próximos videos, que están... ¡Bomba! Sin más que añadir, me despido. ¡Hasta el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!